Y ya decíamos que de la novena edición del Festival de Cine Radical que se está celebrando en La Paz y vamos a continuar hablando. Vamos a hablar de otra pieza audiovisual que también ha tenido para bien llegarse hasta Bolivia. Estamos hablando del Cine ha muerto, una pieza audiovisual de Juan Benítez Alassia que llega también desde Argentina con una propuesta que tiene que ver mucho con el cine experimental, con el cine de autor, pero sobre todo con una experiencia vivencial. Por eso para mí es un gusto recibirlo también en el set de Latidos. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola Diana, ¿cómo estás? Un placer estar acá. Gracias por la invitación a vos y a todo tu equipo. Muchísimas gracias a ti por acompañarnos, Juan. Entonces nos gustaría hablar de cómo surge este proyecto audiovisual. El Cine ha muerto, sabemos que parte de una experiencia personal, pero ¿cómo te animas a llevarlo a cámara, a rodarlo, a montarlo ya en una pieza que luego vamos a hablar del recorrido que ha tenido? Bien, bueno, el proyecto inicia más que nada con una investigación. Muy clásico de los documentales es, empezás trabajando sobre un tema y empezás a investigar qué hay sobre estas cosas, qué materiales se conocen, etcétera, etcétera. Y una de las cosas que me resultaba muy importante era pensar, ¿no?, el tema de las salas de cine. ¿Qué había pasado en las salas de cine? En los 90, en Argentina sobre todas las cosas, las salas de cine de los pueblos empezaron a desaparecer junto con los trenes, los trenes de pasajeros. Claramente ahí la cuestión tecnológica me llamaba mucho la atención, los videoclubs que se insertaban en los pueblos y en las grandes ciudades, y la gente compraba sus cuatro o cinco películas para ver películas encerradas con sus familias, con los televisores, en sus casas, y dejaban de ir al cine. Entonces, claro, empieza este periodo de decadencia de la sala de cine. Me interesaba mucho el tema, me empecé a meter mucho en este tema de salas de cine en el pueblo donde yo nací, que es Díaz, un pueblito muy chiquito de 1.500 habitantes, en el centro sur de la provincia de Santa Fe, al norte de Argentina, y empecé a descubrir que alrededor de la historia de la sala de cine había una historia personal, una historia familiar, que había estado oculta durante muchos años, que era la de mi padre. Mi padre había sido el primer personaje que había llevado el primer proyector al pueblo, más o menos en los 75, 76, 80, más o menos en esa época. Y entonces, bueno, obviamente que el proyecto empezó a girar en torno, digamos, a todas las historias familiares que uno desconoce. Y bueno, por estas cosas de la vida, me empecé a conectar mucho con mi padre, empecé a filmar junto a él, y en un momento mi papá falleció, perdió la vida. Y bueno, obviamente que el proyecto se volvió un lugar, para mí el audiovisual se volvió un lugar para reflexionar sobre las cosas que no estaban. Me interesaba mucho el tema de la muerte, y eso estaba muy ligado al tema de la sala de cine, esos espacios que se desmoronaban, se caían a pedazos, junto, digamos, a la historia mía, la de mi padre. Entonces, bueno, un poco, digamos, el trabajo del cine ha muerto, planteé esta idea, ¿no? Que para mí, todas estas salas de cine que desaparecieron, se mueren en el momento que mi papá desaparece. Y eso traté de poner en escena. Tiene un corte, entonces, biográfico, si se quiere ver, quizás no explícito, pero que está ahí. Hay un fragmento, cuando nos enviaron la información que decía, he regresado a mi pueblo, no está mi padre, tampoco el cine. ¿Es una pieza que te hace replantearte, entonces, los espacios que tenemos nosotros, dentro de los lugares que ya no están? Sí, así es. Yo a los 18 años me fui a la ciudad de Santa Fe, estudié a la comunicación. Después tuve la posibilidad de ganar una beca e irme a Buenos Aires a hacer una maestría en documentales. Y fueron como unos, más o menos unos 10, 12 años, en los cuales yo no estuve más en el pueblo. Entonces vuelvo y es como que las cosas no están en el mismo lugar. Si bien hay algo del pueblo, una mecánica, que las cosas parecen siempre iguales, como que los personajes se mueven de una manera muy mecánica, yo volví al pueblo y sentía que las cosas no eran las mismas. Y sobre todo no eran las mismas porque no estaba mi padre. Entonces como que empecé, digamos, a ensayar sobre esa idea de qué pasa cuando uno vuelve al lugar donde estuvo, donde nació, y las cosas no son como eran antes. Hay una escena en la película que es muy linda, que registro a mi padre después de 5 o 6 años de no ir al pueblo donde él nació, a la sala de cine donde fue durante toda su infancia. Y hay un plano que dura 5 minutos donde está mi papá mirando hacia las gradas y es como que hay todo un universo de la memoria, de lo que está pensando y recordando que a mí ese plano es lo más rico que tengo en la vida hoy en día. Entonces creo que ahí está la cuestión. Vamos a ver entonces, es un adelanto, el tráiler, de lo que va a ser esta pieza que se podrá ver dentro del Festival Juan y seguimos conversando. Dale, gracias. Perfecto. Gracias. 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 ¿Sanana viejo? Mi papá murió después de que hicimos ese viaje por las salas de cine de su infancia. A estos espacios no pude nunca más. Pero me meto igual en ellos como cuando entramos a ver una película y ya es tarde. Las luces están apagadas y no encontramos ninguna butaca vacía. Caminamos a oscuras buscando algo que no sabemos si lo vamos a encontrar. Y nosotros continuamos hablando del cine ha muerto en una fecha especial. Me decía Juan. Y veíamos justo en el material que proyectabas las imágenes me explicabas sobre las salas de cine vacías. Salas que ya no están habitadas, que ya no tienen una programación. Y que han quedado como espacios inhabitados, digamos, en estos pueblos que tanta falta le hace también un respiro de cultura generalmente. Sí, los pueblitos eran como que salas multifunción o Zoom, salón de usos múltiples, en donde, bueno, se hacían varias actividades y estaba el proyector ahí con las butacas. Ahora ya no se proyectan más películas, sobre todo en los clubes se ubicaban. Una de las cosas que estábamos reflexionando justo ahí en el corte es que empiezo a entender al cine, a la proyección de cine como esa imagen, como ese lugar que posibilita lo habitado dentro del lugar no habitado. Esa sala de cine. Y cuando mi papá falleció como que tomé una distancia del proyecto porque sentía que había algo que no estaba funcionando. Vuelvo al pueblo para filmar esas salas de cine y me doy cuenta que estaban vacías porque la última vez que había ido con ellas había ido con mi papá. Entonces dijimos, ok, bueno, volvamos, hablemos del cine mientras hacemos una película, ¿no? Entonces dijimos, bueno, una de las posibilidades a nivel conceptual es proyectar las imágenes sobre esas paredes gastadas y carcomidas por el tiempo. Es un poco lo que se muestra ahí en el tráiler, ¿no? Mi papá recorriendo la sala de cine y proyectando sobre las paredes. De nada, la reflexión era eso, ¿no? El vacío que yo sentía cuando iba a estos espacios porque no estaba mi papá, de alguna manera lo quería habitar. Y para mí el cine fue ese lugar para poder habitar esos espacios. Entonces, ¿cómo llega esta pieza que ya veíamos que estaba cargada de sentimientos, que era un espacio desde la nostalgia también, si se quiere decir? ¿Cómo llega al Festival de Cine Radical? Mira, yo venía registrando, uno, estos proyectos son como muy personales, muy independientes. Entonces, medio como que uno tiene que hacer su propia investigación, reconocer cuáles son los espacios en donde realmente su material puede llegar a funcionar. Y el Radical tiene esas apuestas, más arriesgadas, como decían. Lo conocí a Mauricio Bando, lo conocí a Diego Rebollo, a Miguel Nina. Son amigos que tenía en Bolivia y que me decían, che, para mí la peli puedo andar en el Radical. Bueno, ahí, digamos, en ese movimiento le mandé el material a Mauricio Bando y a toda la gente del Radical. Y bueno, ahí fue cuando coordinamos para poder proyectarla y estrenarla acá en Bolivia. Exacto, pero no solo ha llegado a Bolivia, también se ha proyectado en otros festivales que, si bien no entran dentro del circuito de cine comercial, sí están teniendo una brecha, un espacio para poder mostrar este nuevo cine, estos nuevos modos de hacer desde el audiovisual, que no solo surgen en América Latina, sino que están también llegando desde todas partes del mundo. Y para bien, estos grandes circuitos, pues hoy integran piezas más de autor, si se quiere decir, documental, experimental. Hicimos el estreno mundial en Grecia, en Tesaloniki, en Tesalónica digamos que sería la segunda ciudad más grande de Grecia, las primeras Atenas, y hay un festival que ahí nos interesaba mucho, porque es un festival que apoya mucho a todo lo que son las primeras y segundas películas. Esta es mi primera película y sobre todas las cosas le interesa como, hay una programación que se llama Film Forward, que básicamente todos los nuevos lenguajes que pueden llegar a venir. Y como nosotros ensayamos mucho a nivel experimental sobre cómo pensar el documental, bueno, nos eligieron la película, pudimos estrenarla, fue la única película de Sudamérica que se estrenó en la competencia. Y para nosotros fue muy importante ese espacio, en términos de lo que puede ser la visibilidad, de conocer gente y todo el universo que uno empieza a descubrir cuando empieza a hacer estas cosas. Y por el otro lado las cuestiones emocionales, que era para mí ver en una ciudad tan grande, tan lejos de casa, las imágenes proyectadas de días, el pueblo donde nací, y además las imágenes de mi padre, fue como bueno, fue un baldazo de agua super fría que me pegó. Y bueno, después todos los otros lugares que estuvimos recorriendo. La película estuvo en Bogotá, la película estuvo, se estrenó en Argentina hace muy poco, en un festival que hace ya 20 años que se viene haciendo. Y ahora, bueno, venimos al Radical. Y por último, nos vamos, ahora en enero, la película se va a estrenar en un festival ambulante de México, que bueno, que va por diferentes ciudades del país. Es un poco el recorrido que tenemos pensado. Cuando vean la película, Juan, ¿qué mensaje te gustaría que saliera las personas de la sala de cine después de la proyección? A mí hay algo que me gusta, ¿no? Que es el tema de la apropiación de las imágenes y los discursos. Yo cuando iba al cine desde chiquito me gustaba como jugar a que agarraba las imágenes y contaba mis historias personales. Era como que no le daba mucha importancia a lo que los directores hacían. Era como que armaba mi propio rompecabezas. Hay algo de eso que me gusta. Yo creo que la película, si bien está muy ligada a mi historia personal, creo que es interesante que las personas vayan, agarren esas imágenes y empiezan a construir sus propios recorridos, ¿no? Que tienen que ver con esos lugares que desaparecieron, esas salas de cine que fueron en su infancia. Aquellos lugares, ¿no? Todos esos espacios colectivos, individuales, en donde uno los transita y que están grabados en la memoria y sobre todo las historias personales, ¿no? Todas estas personas que van desapareciendo a lo largo de nuestras vidas. Entonces, si bien está muy en clara la historia personal, algo que me gusta es que desarmen las historias del cine y las construyan a partir de sus recorridos. Así que los esperamos para que puedan hacer ese ejercicio. Estamos seguros que sí. Entonces, haz la invitación, por favor, cuando se podrá ver El Cine ha muerto acá en Bolivia. Bien, bueno, los esperamos el viernes próximo a las 19 horas, viernes 9, en la Cinemateca Boliviana. Primero van a estar las películas de Sofía, que estuvo recién acá en el programa, y después va a estar El Cine ha muerto. Y nada, la verdad que los esperamos con las manos súper abiertas. Hay algo, una posibilidad única que te da El Radical y todos los festivales de cines, que los directores pueden estar presentes. Y uno muchas veces tiene dudas, ¿no? ¿Cómo se produce? ¿Cómo se hace cine? Y es el momento, para mí, ideal para poder tener una conversación sobre el cine y sobre todos estos recorridos. Exactamente, y sobre todo aquellos que también están aventurando a querer sacar sus proyectos adelante, a pensar una historia, cómo construirla, cómo armarla. Pues también es un ánimo ver materiales como estos que se podrán ver en la Cinemateca, además con un precio súper accesible. Y que también estarán los directores, como bien decías. Muchísimas gracias, Juan. Gracias a vos y a todo el equipo por habernos invitado. Así será. Y justamente ya usted lo escuchaba, dos materiales que llegan de una factura impecable con historias de vida detrás, pero historias que cualquiera de ustedes se puede apropiar y estarán disponibles el próximo viernes en la sala de la Cinemateca, como parte de la programación que trae la novena edición del Festival de Cine Radical, que para suerte nuestra tenemos acá en La Paz. Un cine, ya decíamos, más reflexivo, más experimental, más desde la mirada de autor, pero que cualquiera de nosotros puede apropiárselo para bien. Nosotros vamos a una nueva pausa en latidos a regreso. Seguimos hablando de cultura, la que se genera en Bolivia y el resto del mundo. Usted, quédese con nosotros.